Un gran golpe fue sin duda el aseguramiento de computadoras robadas por parte de la policía investigadora en la zona de la calle 5 de febrero, famosa, entre otras cosas, por vender autopartes robadas a la vista de las autoridades. Por siempre, no solo de hoy. Bueno, de esas más de 13 mil computadoras aseguradas, la fiscalía comenzó la devolución de las mismas basadas en la marca y comenzó con Chrysler. El problema es que acudieron 564 personas a reclamar su computadora, pero solo 36 ciudadanos la encontraron. El resto, 528, salieron desilusionados y con las manos vacías. 528 personas no encontraron la pieza que les robaron en la calle a su auto. No está dentro de las 13 mil piezas aseguradas. Entonces, cuestionémonos cuántas computadoras han sido robadas si las piezas no están en ese decomiso. Ahora la fiscalía anunció la entrega de computadoras de la marca Volkswagen y veremos qué tantos ciudadanos logran recuperar sus computadoras.